Tengo sueño, estuvo buena la fiesta Hola, Ryan levántate, dale levántate que ya es temprano No mami, me acabo de acostar Ay me vale madre que te acabes de acostar, te dije muy bien anoche Que no quería que te fueras de fiesta con tus amigos, pero ahí está Te valió madre y ahí te largaste, y hasta ahorita te has regresado Te lo dije, regresa temprano porque yo me preocupo si no llegas a la casa Porque estoy con el pendiente de quien se que te está pasando Ah, ah, pero eso sí, pero hasta acá siento el tufo de alcohol Pero me vale madre que levantas ahorita mismo No, grites, que me duele la cabeza Pues me vale, y más voy a gritar para que más te duela, ¿me oíste? Faltaba más chingado chiquito borracho Así que jala, te vas conmigo ahorita a misa de 6 de la mañana Así que vámonos, vámonos, vámonos ¡Ná!